Hola amigos y amigas de Naka Hoy voy a presentaros os voy a comentar como lavar los culotes Naka esto lo puedes utilizar para cualquier marca de culotes de ciclismo pero si por menos unas nociones básicas que siempre me preguntáis oye Michael, como se clava un culote de ciclismo en un principio como base siempre que salgáis a entrenar aunque sea una hora o media hora aunque sea coger la etiqueta para soltar vale, el día que os habéis dado caña y al día siguiente voy a soltar media hora aun así por lo menos por favor siempre con agua fría o agua templada, siempre por debajo de 30 grados vale la base es muy fácil hacemos el grifo, mojamos el culote vale y lo mojamos es muy importante que siempre lavarlo con agua si es cierto que a veces da pereza porque parece que no hemos sudado pero hay una cosa muy importante y es que en la parte trasera de la espalda se os dais cuenta muchos culotes en la parte trasera aquí se suele despellejar y siempre muchas veces muchos clientes dicen que es un fallo de tela de tejido de licra pues no es porque se acumula ahí todo el sudor baja por la espalda por columna vertebral y se almacena aquí como no se lava ni lo saca con agua pues al final va pudriendo la licra vale, el polímero entonces principios básicos siempre con agua templada y ese posible fría simplemente con un paseo con el agua ya está si hacéis mountain bike si salís con días de lluvia venís empapados con harinilla con todo pues ahí sí lo podéis poner con un programa muy delicado en la lavadora siempre por debajo de 30 grados y siempre con un jabón neutro y si no echéis jabón neutro mejor importante siempre a mano que siempre el cuidado será mucho más duradero disfrutar de colores de SACA el SPILLFI el X15 el B-52 y lo que viene